Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al primer webinar semanal de talleres de habilidades sociolaborales, que se llama Microentrevistas de Trabajo. Está englobado en el marco del proyecto, con las TIC es más fácil, y que se organiza desde el servicio de formación y ocupación del Ayuntamiento de Vila de Cans. En esta ocasión, la ponencia la realiza un miembro del Ayuntamiento de Vila de Cans, una servidora, Ana Casadesus Farrés, técnica de orientación laboral. Esta sesión va dirigida a personas que están en paro o en situación de mejora de empleo. Pretende ser una herramienta para ayudar a alcanzar los cambios actuales producidos por la COVID-19 y enseñarnos cómo las dificultades se pueden convertir en oportunidades en la búsqueda de trabajo. Para avanzar en el mundo digital, os informamos que cada martes y cada jueves, Can Calderón organiza un webinar relacionado con temas de mercado laboral y las TIC, con el objetivo de facilitaros las herramientas en línea y nuevos aprendizajes que os ayuden a mejorar vuestras competencias digitales. Antes de iniciar por eso la sesión, os vamos a dar unas indicaciones básicas para interactuar con el webinar desde diferentes dispositivos. Tanto si accedéis a través de un ordenador como a través de un móvil, veréis que el aplicativo tiene un botón de color negro, con tres puntos verticales. Si clicáis y accedéis al botón azul que sale en la parte superior del desplegable, podréis acceder al chat para hacer consultas relacionadas con el contenido de la sesión. Al final de la sesión se recogerán algunas preguntas realizadas y el resto de respuestas a las consultas serán a través de un espacio de preguntas y respuestas habilitado especialmente para esta sesión. También se informa que la sesión será grabada y por lo tanto se podrá disponer del vídeo a través de nuestros canales de comunicación, según indicaciones que encontraréis al final de la sesión. Con el objetivo de que no haya ninguna interrupción de sonido, todos los audios ahora mismo se encuentran desconectados. Y por último, al cerrar la sesión, encontraréis un cuestionario de valoración, que agradeceríamos su cumplimentación para ayudarnos a mejorar los servicios que ofrecemos a la ciudadanía. Es posible que los que utilicéis tablet o móvil no os deje y se cierre, pero no os preocupéis, ¿de acuerdo? Lo podréis arreglar. Y ahora sí, pues llegados ya a este punto, empezamos la sesión de hoy, microentrevistas de trabajo, que la va a realizar una servidora, Ana Casa de Susparrés, y vamos para allá, microentrevistas de trabajo. ¿Qué vamos a ver en esta sesión, en este taller? Tenemos seis bloques principales. El primero, dejar que os lo marque, aquí estamos. El primero y el segundo son introductorios. El primero es qué necesitas para realizar una entrevista online. El segundo son aspectos o consejos para realizar una buena entrevista de trabajo. El tercero, el cuarto y el quinto son grabaciones que han realizado nuestros compañeros de aquí de Can Calderón, ¿de acuerdo? Son sesiones individuales y también grupales, que espero que encontréis muy interesantes. Y como el bloque final, tenemos el making of, que es cómo se ha realizado toda esta sesión, ¿de acuerdo? Con sus escenas más o menos divertidas, tomas falsas, etc. Vamos para allá. Entonces, ya sabemos que ahora son tiempos inciertos, pero lo que sí que es verdad es que las entrevistas por videoconferencia cada vez son tendencia en lo que sería la selección de personal. Entonces, esto nos tiene que ayudar a nosotros, nos tiene que fortalecer, ayudar a crecer de forma digital y descubrir nuevas formas de realizar entrevistas de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué haríamos si nos llaman de una empresa y tienes que realizar una entrevista online? ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos una serie de respuestas. Tenemos, tienes que tener a punto el ordenador. Primero, comprobar que tienes una buena conexión a internet, esto es muy importante. Cuidar tu postura corporal. Escuchar bien, bueno, escoger bien, perdón, el espacio donde realizarás la entrevista de trabajo. Vigilar sobre todo que no hayan interferencias, ya sea un móvil, una persona, niño, etc. Vestirse como si fueras a una entrevista, esto también sería lo adecuado, lo más correcto. Y sobre todo tener cerca, al lado del ordenador, tablet, portátil, tener cerca toda la documentación que necesites. Bueno, pues si en un momento dado el reclutador te pregunta sobre tu DNI, tu currículum, etc. O mérito, incluso mérito está bien, ¿de acuerdo? Entonces, una de las herramientas, si las queréis mirar, las queréis utilizar, son el Skype y el Handout, que serían las dos más utilizadas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis los logos, el Skype y el Handout, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ventajas y desventajas? Pues esto lo pasaremos rápido, ya lo sabéis. Ventajas, no tienes que desplazarte. Y hasta incluso poder realizar más entrevistas, ¿de acuerdo? Por no desplazarte, ahorras tiempo. Inconveniente, necesitas sobre todo una buena conexión a internet y que no hayan interferencias externas. Eso sería lo adecuado, ¿de acuerdo? Ahora bien, para realizar una buena entrevista hay tres momentos que son muy importantes. El antes, el durante y el después, ¿de acuerdo? Antes de una entrevista, es aconsejable, primero, realizar un pequeño análisis de nosotros mismos, es decir, un poco de autoconocimiento, ¿de acuerdo? Reflexionar sobre nuestros anteriores trabajos, etc. ¿De acuerdo? Segundo, recopilar información de la empresa a la cual te quieres presentar, es decir, valores de la empresa, filosofía, si tiene sucursales, si tiene franquicias, si trabaja de modo nacional, internacional, etc. ¿De acuerdo? Entre otras. Preparar las respuestas a posibles preguntas, que esto ya en breve, como podremos ver el vídeo, las podréis ver, tanto preguntas como respuestas. Y después también, ¿cómo podemos ir a una entrevista de trabajo? Tenemos que dar una imagen profesional, ¿de acuerdo? Sería ni en exceso ni en defecto, es decir, una imagen equilibrada, aseada, agradable, ¿de acuerdo? Antes también quería hacer un matiz, un inciso, con el tema del autoconocimiento, en realizar un análisis previo de nosotros mismos, es decir, un ejercicio, un pequeño ejercicio de autoconocimiento, muy rápido. A veces confundimos lo que es la actitud y la aptitud con P y con P, ¿de acuerdo? Entonces, la aptitud con P es la capacidad que normalmente innata que tenemos para realizar una tarea, ¿de acuerdo? Pero también tiene que ver con la formación y la experiencia que hemos adquirido, ¿de acuerdo? Un ejemplo, pues los siguientes verlos, arriesgar, ayudar, calcular, liderar, etc. Y la actitud con P hace referencia a cómo actuamos o reaccionamos a diferentes situaciones. Es nuestra propia personalidad, es nuestra personalidad. Y entonces aquí, pues, son nombres o adjetivos como ser creativos, leales, dedicados, críticos, ¿de acuerdo? Etcétera. Entonces, si nosotros unimos una actitud con una actitud, por ejemplo, y pongo un ejemplo, por ejemplo, son una persona que ayuda, ¿de acuerdo? Con la actitud que ayudamos. Y tenemos una actitud dedicada, por ejemplo, pues si hacemos la suma, pues nos sale una habilidad, ¿no? Pues soy una persona, ¿no? Podemos decir que soy una persona altruista. Pues bien, pues si soy una persona altruista, pues a lo mejor mi meta está dentro del sector social, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, es un pequeño ejercicio que sí que va bien para descubrir aspectos de tu anterior trabajo, evidencias de tu anterior trabajo y también del presente y del futuro, ¿no? Del futuro posible de puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Yo creo que es un buen ejercicio de autoconocimiento. Vamos a la fase del durante. En la fase del durante hay también una serie de aspectos que tenemos que cuidar, ¿de acuerdo? El primero sería cuidar el lenguaje verbal y no verbal. Tenemos que prestar atención, ¿de acuerdo? Aunque haya nervios. Dar respuestas directas y concretas, eso sería lo ideal. Utilizar un tono de voz adecuado. No interrumpir al entrevistador. Mantener lo que sería una escucha activa, ¿de acuerdo? Tomar notas, claro que sí, si hace falta. Y al final del mismo, al final de la entrevista, procura preguntar si hay alguna cosa que no ha quedado clara. Ya sea, tipo de horarios, tema de contrato, sueldo, etc. Sobre todo y muy importante, también antes de irte, tienes que saber cómo continuará este proceso de selección. Es decir, si os van a hacer una llamada o vais a recibir un correo electrónico, etc. ¿De acuerdo? Y sobre todo y muy importante, agradecer al entrevistador el tiempo que ha invertido contigo, ¿no? No se puede agradecer, ¿de acuerdo? Esto sería el durante. Y también durante lo que no es aconsejable en una entrevista, ¿de acuerdo? Llegar tarde, presentarte mal vestido o sin arreglar, no preparar la entrevista, ir acompañado, provocar interrupciones, mostrar ansiedad y o estrés. Yo aquí diría hasta incluso mostrar mucha ansiedad o estrés. Si estemos un poco ansiosos o incluso un poco nerviosos, es normal, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Estar muy pendientes del tiempo, ¿no? Estar todo el rato mirando incluso el reloj o el reloj del móvil, ¿no? Mostrar desgana o pesimismo. O también incluso todo el tema de centrarse únicamente en el tema económico. Hay muchísimas más cosas, ¿de acuerdo? No nos centremos solamente en esto. Y hasta incluso también todo el tema de ser mentiras, ¿no? Explicar mentiras o cosas que no sean bien ciertas, ¿de acuerdo? En eso tenemos que ir cuidado, ¿de acuerdo? Sobre todo con el tema, por ejemplo, el inglés, ¿no? ¿Inglés? Sí, inglés medio, por ejemplo. Pero cuidado que luego llega la entrevista y os hacen una entrevista en inglés. Es decir, tenemos que ser un poco consecuentes con lo que ponemos en el corrupción y trae, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa después? Después de la entrevista. Pues después de la entrevista tenemos que analizar aspectos positivos, negativos y también de mejora, ¿de acuerdo? Es importante llevar un control de aquellas empresas que hemos visitado, ¿de acuerdo? El nombre de la persona que te ha entrevistado, el día, etcétera. Cómo acabó el proceso de selección, etcétera. Y luego también, bueno, pues como consejo, que no nos desesperemos. Que al fin y al cabo, también en cada entrevista aprendemos cosas nuevas, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿cómo? La pregunta sería, ¿cómo preparamos la entrevista de trabajo? Yo aquí a continuación os doy una serie de preguntas, tanto de formación, experiencia, empresa, lugar de trabajo, etcétera. Y hasta incluso preguntas personales que te pueden hacer, que te va a dar un poco más de seguridad, ¿de acuerdo? Y que sería interesante que os pudierais preparar. Entonces, desde autoconocimiento, cómo te describirías, ¿de acuerdo? De formación, qué asignatura te gustaba más y la que menos, experiencia profesional, cómo encontraste tu anterior trabajo, ¿de acuerdo? Toda esta serie de objetivos y de preguntas las encontraréis en este webinar, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, antes de entrar a visualizar el primer vídeo, la primera grabación de nuestras compañeras de trabajo, sí que me gustaría comentar, ir muy rápido, y ver lo que son las competencias profesionales. Las competencias profesionales, pues más que nada, porque se escucha mucho, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué son las competencias? Son un conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades y comportamientos laborales que se ponen en juego a la hora de realizar una determinada actividad laboral, ¿de acuerdo? Tenemos las técnicas de base y también tenemos lo que serían las transversales, ¿de acuerdo? Y os dejo, antes de empezar con el vídeo, con la primera grabación, con una competencia que yo creo que es muy importante, que sería el tema de la adaptabilidad, ¿de acuerdo? La adaptabilidad, pues la capacidad, ¿no? En estos tiempos que corren hoy en día, la capacidad de buscar y aplicar respuestas ágiles a ciertos problemas, ¿no? Pero y todo esto, afrontarlo, integrando cambios de una forma positiva y constructiva. Entonces, aquí me gustaría comentaros una cita de Charles Darwin, que no sé si la veis aquí en el medio, aquí, que dice, no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, sí que ya empezamos con la microentrevista de trabajo, la primera de ellas. La entrevistadora es Jessica Gómez y la entrevistada es Sonia Bellido, ¿de acuerdo? Preguntas generales y frecuentes que os podéis encontrar en cualquier entrevista de trabajo. Aquí tenéis un pequeño guión y allá vamos. Hola, buenos días. Muy bien, gracias, Jessica. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Ha costado mucho llegar hasta aquí. ¿Conocía bienvenida? Pues no conocía muy bien, pero la verdad que las instrucciones que me enviaste por correo me han ayudado muchísimo. Así que muchas gracias. Bueno, pues si te parece, empezamos. Lo primero que me gustaría es que me hablaras un poquito de ti, de ti y tu experiencia profesional. Vale, pues mira, yo pues llevo unos cuantos años trabajando, efecté mientras estaba estudiando para mis gastos y te he ido a dar un poquito en casa y tal. Y pues ya sí que los últimos años he estado en diferentes empresas, ya pues ejerciendo de lo mío, de mi profesión, pues un poco forjando, ¿no?, la experiencia y mi perfil profesional. Me has hablado de diferentes empresas. Entonces sí que me gustaría que me dijeras qué nos podrías aportar a nuestra empresa. Pues como he trabajado en empresas más o menos del mismo sector, yo creo pues que puedo aportar un poquito la experiencia que he ganado en trabajos anteriores, además pues de mi motivación y las ganas de trabajar. Nada más soy una persona que me gusta aportar y aportar ideas y no me da vergüenza contribuir y pues hacer sugerencias de quizá cómo mejorar el sistema de trabajo en la empresa y creo que, bueno, eso puede ser beneficioso. Como has hablado un poco de tu actitud ya y de un poco de tus valores, lo que sí que me gustaría ahora es que me destacara dos virtudes y dos efectos. Pues como virtudes creo que soy una persona responsable que pues no le importa asumir responsabilidades en su trabajo o en la vida personal incluso. Y también pues soy una persona que me gusta mucho trabajar en equipo. Soy insociable, soy comunicativa y me gusta trabajar en un buen ambiente de trabajo donde pues haya diferentes personas y colaborar para el tiempo común, ¿no? Que es evidentemente el éxito profesional y de la empresa. Perfecto. ¿Y como defectos? Ay, perdona. Sí, pues mis puntos débiles quizá son que a veces pues tiendo a... a hacer o a coger más cosas que las que quizá en un momento dado puedo admitir, ¿no? Y es cargarse de un trabajo extra que te estresa y hace que evidentemente pues no puedas hacer las cosas tan bien como te gustaría porque es una carga extra y necesaria, ¿no? Y esto puede ser que trabaje unos niveles de estrés interesantes, la verdad, demasiado altos. Y es eso. Y a veces pues me cuesta quizá es pues pedir esa ayuda, ¿no? De oye, que no puedo con todo, pues échame una mano, ¿no? Que eso yo sé que es algo que tengo que trabajar. Perfecto, Sonia. Me has comentado desde tus distudes, tus defectos, un poco de experiencia. Ahora me gustaría que hablaras un poco también de tu valoración hacia el trabajo. ¿Qué es lo que valora usted el trabajo? Pues lo que yo más valoro es la estabilidad laboral, ¿no? Pues el tener un proyecto a largo plazo, ¿no? Que es una empresa en la que tú puedas desarrollarte profesionalmente y pues que haya un buen ambiente de trabajo. Yo creo que va un poco ligado una cosa con la otra, ¿no? Esa estabilidad laboral, si estás a gusto en tu trabajo, con buen compañerismo, pues siempre te ayuda. Y sí que me gusta, no soy una persona que me guste cambiar de empresa o de trabajo cada seis meses y empezar de cero de nuevo a más. Quiero algo con, quiero continuidad. A nivel de experiencias laborales, supongo que también por tu paso por diferentes empresas y puestos de responsabilidad, habrás tenido momentos de conflictos o de malas sensaciones y otros sentimientos de éxito. Me gustaría que me explicara cada uno de ellos, un momento de éxito o una situación de éxito y otra más, de fracaso o de malos sentimientos, ¿no? O conflictos y cómo lo resuelto. Sí, pues mira, pues son las dos experiencias que van un poco de la mano, ¿no? Pues más o menos durante un mismo periodo que adquirí un puesto de más responsabilidad, llevando un equipo bastante difícil y como yo era joven y sin experiencia, la verdad es que pues me costó bastante. Fue un trabajo muy duro, muy difícil, profesionalmente me afectó en cierta forma, ¿no? Porque no veía yo que, pues pasé de un puesto en el que lo tenía todo muy por la mano, en el que todo el mundo me valoraba, como, uy, qué bueno y qué bien lo haces y tal, a dar un poco la vuelta porque quizás no estaba lo suficientemente preparada para hacer ese rol. Y entonces eso fue una mala experiencia, lo que sí que, bueno, pues me senté con mis superiores, pedí un poco de asesoramiento, etcétera, para poder salir adelante, ¿no? Y durante esa misma época, claro, también eso fue afectado porque yo a la vez estaba estudiando un máster, entonces, claro, cuando tienes tal carga profesional y personal fuera del trabajo, pues, claro, emocionalmente y personalmente te afecta. Pero bueno, lo positivo que salió de todo ello es que, bueno, saqué el máster, se adelante y, bueno, ya que estoy, sobreviví. Muy bien. Eso no sobrecargamos de cosa como muy bien más explicado. Vale, ahora como ya un poco cierre, antes de entrar en una pregunta personal, sí que me gustaría que me explicaras por qué te has decidido a, bueno, a valorar nuestra oferta de trabajo. Pues, cuando vi la oferta de trabajo me pareció un puesto muy, muy atractivo, que iba mucho en línea de, con mi experiencia y con lo que yo quiero conseguir profesionalmente. Y entonces, pues luego cuando vi qué empresa era y, pues, el compromiso social que tenéis, tanto con la comunidad como, pues, con el medio ambiente, etcétera, pues, algo que me trajo mucho, algo que me interesa, pues, todos queremos tener un futuro mejor, ¿no? Y qué mejor que contribuir, pues, como podemos. Así que me parece muy, muy buena iniciativa y, pues, sí, pues, me gustaría formar parte de ello. Para ella sí que sería, por mi parte, ya prácticamente está, lo que sí que te voy a hacer una pregunta un poquito más personal. ¿Quieres que explicarás un poco qué aficiones o qué te gusta hacer en tu tiempo? Pues, hay dos cosas que sí que intento hacer dentro de todo lo que me gustaría, pero que cuando tienes una familia es un poco difícil. Y es, pues, sí, me gusta pasear en la montaña o ir a la playa a dar paseos, un poco disfrutar un poco de aire libre, de naturaleza y desconectar un poco de la vida diaria, ¿no? De la rutina. Y luego también, pues, eso, pues, abrir un libro y meterte en una historia y, pues, también un poco, ¿no?, para evadirte un poquito de todo y disfrutar, ¿no? Pues, por mi parte ya está. Lo que sí que me gustaría es que si tienes alguna pregunta, tú tienes alguna cosa que puedas responder. Pues, lo único es porque la oferta os vi que ponía incorporación inmediata y era simplemente para saber para cuándo teníais pensado que esta nueva persona empezara y el tipo de contrato que estáis ofreciendo, porque no me quedó muy claro. Bueno, pues, sí, la incorporación es de inmediata, ahora estamos acabando de acabar todo el tema de las entrevistas personales y nuestra idea es que para principios de auxilio esta persona se puede incorporar ya en nuestro tipo de trabajo. El contrato es un contrato temporal, en una primera fase, seis meses, con lo cual se acabaría en diciembre y en diciembre, a ver, ¿vale?, también, sí que estamos buscando a nosotros también un puesto estable, también, pues, está a gusto con nosotros, pues, sí que la idea es poder hacer un contrato o a la otra. Perfecto. Entonces, lo que sí que nos gusta por política de empresa es daros una respuesta, ya sea positiva o negativa, de cómo ha acabado el proceso de selección. Entonces, normalmente, si ya nos comunicamos vía móvil, la parte de WhatsApp o SMS, y os llegará la respuesta. Y eso no, si es sí, obviamente contactaremos directamente. Para ya formalizar. Perfecto. De acuerdo, gracias. A ti, Sonia. Un placer. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Bien, pues, esta ha sido nuestra primera grabación. Espero que todos lo hayáis podido escuchar bien, ver bien, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora sí que nos vamos, antes de empezar también la que sería la segunda grabación, que sería una entrevista específica ya, con una oferta laboral, unos requisitos, etcétera. Quería comentaros también una competencia transversal clave, que es la comunicación, ¿de acuerdo? El lenguaje, tanto verbal como no verbal. Si queréis saber más cosas del tema, por ejemplo, del lenguaje o la comunicación no verbal, hay una escritora que se llama Teresa Baró, que tiene un libro, que es la comunicación no verbal, que creo que puede ser de mucho interés, ¿de acuerdo? A continuación, también tenemos todo el tema de la gestión de las emociones, ¿de acuerdo? La emoción como un motor de acción, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que también es una parte interesante a tener en cuenta para poder crecer, desarrollarnos de forma personal, en gestión de las emociones. Y después, como una tercera, tendríamos lo que es la disposición al aprendizaje, ¿de acuerdo? El aprendizaje hasta incluso a lo largo de la vida, es decir, no sabemos estudiar una cosa, quedarnos en un punto, sino continuar una formación continuada a lo largo de la vida, esta disposición al aprendizaje. También sería una competencia transversal clave, ¿de acuerdo? Y ahora sí que iremos a lo que sería la segunda microentrevista de trabajo con nuestras compañeras Irene Puertas como entrevistadora y Asunción Molina como entrevistada. Ya veréis que aquí el sector sería, el puesto de trabajo es jardinería. Vamos para allá. Hola, Asunción. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Es la primera entrevista que realizas por videoconferencia? No, es la segunda ya, es que estoy en paro, me he quedado hace poco en desempleo por el tema del COVID y me he apuntado a diferentes portales de empleo y en una de las ofertas la empresa me llamó y claro, como no se puede ir a la empresa presencialmente en este periodo, pues me hicieron la entrevista por Skype. Muy bien, entonces ya estás acostumbrada a lo que viene de nuevo. Sí, sí. Bueno, te explicaré primero las características del puesto al que te presentas y lo que ofrecemos. Porque, ¿cómo te enteraste de la entrevista? Me enteré por la página web de la bolsa de trabajo de la Chaloc, que al quedarme en paro me apunté allí en Can Calderón, que por cierto, como estaba cerrado, también me hicieron la entrevista por videollamada. Muy bien. Bien, entonces ya conoces los requisitos y lo que ofrecemos en este puesto de trabajo. Pero te hago un breve resumen para que lo tengas presente, ¿vale? Es un puesto de peor de jardinería para mantenimiento de jardines de casas particulares de la zona del Valle de Llegar. Como sabrás, nuestra empresa, Jordi Valls, es una empresa de servicios que se dedica a este sector. El peor de jardinería siempre va acompañado de un oficial. Es la persona que le indica las tareas que ha de realizar. La jornada es de 8 a 1, de lunes a sábado. En total son 30 horas semanales. Y el sueldo es de 1.350 euros por luto. Muy bien. ¿Y se trabaja en todo el Valle de Llegar? Sí. Y también, pero en raras ocasiones, en algunas zonas de Pedralbes de Barcelona. ¿Tienes algún problema en este aspecto? No, yo no. Yo no tengo ningún problema. Pero mi vehículo es muy viejo y a veces cuando hago trayectos largos, pues me da problemas. Ah, por eso no se preocupe, porque es el oficial el que lleva el coche y los dos partirán de las oficinas que tenemos en Miladecar hasta el lugar de trabajo. Ah, muy bien. Ahora que ya conoce las características del puesto, ¿me podría hablar usted sobre todo de lo relacionado con su experiencia y formación en jardinería? Ah, tengo su currículum aquí, pero si usted quiere contarme algo más que me pueda interesar. De acuerdo. Mire, hace dos años que me dedico profesionalmente a la jardinería. Antes trabajaba de otras cosas, pero bueno, siempre he tenido la jardinería como joven. Mi marido ha trabajado siempre como autónomo, como oficial de jardinería. Pero desde hace un tiempo acá, pues tiene problemas de salud y entonces en los dos últimos años le tenía que acompañar. Fue entonces cuando empecé a trabajar como peón de jardinería. Siempre me ha gustado por eso, porque siempre lo he tenido como joven. Me ha encantado siempre en las plantas. He cuidado tanto mis plantas como las de los familiares, mis amigos. Además, hace poco me saqué el carnet básico de aplicador y manipulador de productos fitosanitarios. Y también tengo el certificado de profesionalidad de actividades auxiliares de jardinería. Que por cierto, este certificado de profesionalidad me lo aconsejaron en el servicio de orientación de Can Calderón. Muy bien. Y me podría decir qué es lo que le gusta de esta profesión. Bueno, sobre todo es que me encanta cuidar las plantas. Ver cómo crecen. Es como si estuvieras trabajando para crear vida. Las ves nacer, crecer y por desgracia a veces también morir. Pero bueno, las cambias por otras y ya está, no hay problema. También me gusta mucho hacer combinaciones de plantas para mejorar el aspecto de los jardines. Pero a veces, esto siempre le pregunto al oficial, porque depende de qué plantas combines, pues a veces no es adecuado. No son compatibles unas con otras. ¿Y se ha enfrentado alguna vez algún tipo de plaga? Sí, sobre todo en los arbustos, que es más frecuente. Pero bueno, también nosotros lo que hacemos, cuando he estado trabajando con mi marido, en determinadas plantas para prevenir, pues ya aplicamos productos fitosanitarios para que estas plagas no hieren. Muy bien, ¿y qué puntos fuertes destacarían este tema? Sobre todo, soy una persona muy prudente. Me gusta planificar y organizar el trabajo antes de empezar. También soy una persona bastante creativa, sobre todo en los jardines de mis amigos y familiares. Me gusta mejorar el aspecto de los jardines, pero en el trabajo no me atrevo a hacer, porque claro, puedo meter la pata. Y entonces, si tengo alguna idea, primero siempre se lo comento al oficial. Muy bien. Me agrada que me diga que es usted una persona prudente. Y claro, nosotros en nuestro trabajo trabajamos en clases particulares. Y nuestro trabajo se debe limitar a mantener en buenas condiciones los jardines de nuestros clientes. Y no inmiscuirnos en otros asuntos. ¿Hay algún aspecto que le gustaría mejorar? Pues mire, si es algo que siempre pienso, y esto lo tendría que mejorar, es que siempre me preocupo demasiado por las cosas. Mis amigos y familiares siempre me dicen, es que Asun vive siempre preocupada por todo. Vives constantemente preocupada. Y a veces intento no preocuparme, pero me cuesta muchísimo conseguirlo. ¿Qué cosas son las que le preocupan? Pues mire, la salud de mi marido, mis hijos, el trabajo, la situación actual. ¿Y que me habrá algún problema que haya tenido en algún trabajo anterior y cómo lo sufrirás? Mire, antes de dedicarme a la jardinería, estuve 10 años trabajando en un almacén. Siempre he realizado trabajos que requerían esfuerzo físico, concretamente en este que estuve 10 años, pues cargaba y descargaba los camiones, preparaba los pedidos. Y en un momento determinado en esta empresa, entró un compañero nuevo. Y cada vez que veía que yo tenía que cargar o descargar un camión, pues él iba corriendo y hacía mi trabajo. Entonces yo antes, mis jefes se estaban dando cuenta. Entonces antes de que mis jefes me llamaran la atención, pues fui a hablar con este compañero y le comenté que lo hiciera mi trabajo. Que yo estaba perfectamente capacitada para cargar y descargar. Que lo había hecho siempre y que no tenía ningún problema. Que si yo alguna vez necesitaba ayuda, que no se preocupara, que yo la perdiera. Y entonces él lo entendió perfectamente y el problema se solucionó. ¿Qué es lo que más valora de este trabajo? Pues mira, lo que más valoro es que para mí es como trabajar en mi hobby, porque es algo que me encanta. Y si además recibo una remuneración, pues mucho mejor. Muy bien. Bueno, Asociación, esta entrevista ya está llegando a su fin. ¿Tienes alguna duda o alguna pregunta que deseas realizarme? Pues, ¿qué tipo de contrato sería el que haría? Mira, el contrato que pensamos realizar es de seis meses en principio, pero con posibilidad de renovación. Porque no es una sustitución, sino que tenemos la necesidad de cubrir este puesto en la empresa. La incorporación sería inmediata. Ahora que el día 21 finalice el estado de alarma, se debería incorporar. Y no se preocupe que a todas las personas que han realizado la entrevista nos ponemos en contacto por teléfono para comunicarles el resultado de esta entrevista. Muy bien, gracias. Ha sido un placer. Y si la incorporación es inmediata, mucho mejor, porque estoy en desempleo y estoy deseando empezar a trabajar. Muy bien, Asociación. Pues muchas gracias por su tiempo. A usted, gracias. Adiós. Adiós. De acuerdo, esta ha sido la segunda grabación. Y ahora iremos por el tercer bloque, que son las microentrevistas grupales. De acuerdo, cada vez que cada vez son más frecuentes. Y tenemos de muchos tipos. Por ejemplo, tenemos entrevistas grupales específicas de foro, donde aquí la técnica consiste en una presentación colectiva de un tema, donde cada candidato da su aportación. De acuerdo, aquí se fijan más que nada en los argumentos, cómo argumentas, el orden de tus ideas, etcétera. De acuerdo. Otra técnica es el debate. De acuerdo, vas a tener que aquí defender una postura a favor o en contra sobre un tema. De acuerdo. Y esto sí que lo vamos a ver, por ejemplo, en el próximo vídeo. Después también tenemos la lluvia de ideas. Este es más libre. Un tipo de dinámica es basada en la expresión más libre y espontánea. De acuerdo. Más creativa. Una lluvia de ideas. Como no, también tenemos la mesa redonda, donde las asistentes llegan a acuerdos o recomendaciones. De acuerdo. Se tienen que respetar los turnos, tiene que haber una escucha activa, etcétera. La siguiente sería el tema del panel. En este caso se persigue que el grupo defienda un tema abundándolo, pero desde perspectivas diferentes, visiones diferentes. De acuerdo. El role-playing, que este creo que ya lo conocéis, que es un hipotético escenario de crisis en la empresa, en donde a cada participante se le asigna un rol, ¿vale? Y tendrá que hacer frente a propias, a lo que son diferentes tipos de ventajas y limitaciones. Y una de las últimas también sería el in-basket, ¿no? Se presenta, son también entrevistas grupales, donde se plantea una situación cotidiana en que los candidatos se tienen que enfrentar en su puesto de trabajo. Entonces, aquí la experiencia es un grado, ¿de acuerdo? Y los propios conocimientos también son un grado, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar lo que sería la tercera, ¿de acuerdo? La tercera grabación, me gustaría comentaros la competencia iniciativa, autonomía, que también creo que es importante. Y más bien, en la próxima grabación te vamos a ver que son jóvenes. Son jóvenes de la Casa de Ufisis, ¿de acuerdo? De un programa de inserción laboral de Can Calderón, ¿de acuerdo? Iniciativa muy importante, lo vais a ver, la autonomía que tienen. También, también muy importante el tema de la organización, tener una visión clara de las funciones, las tareas del lugar de trabajo, etc. Y, cómo no, las relaciones interpersonales, que también vais a ver cómo se desarrolla, ¿no? Cómo transcurre todo en grupo, ¿no? De una manera, de una forma satisfactoria. Pues, llegados a este punto, ahora nos vamos a las microentrevistas grupales, dinámicas de grupo. Aquí podréis ver lo que son los fotogramas de la película El método Gromfond, por Marcelo Piñeiro. Una película que está muy bien. Donde se trabajan diferentes tipos de competencias y una de las más que entran con más fuerza es la, valga la redundancia, la competencia, ¿de acuerdo? Vamos a explicaros un poquito la historia. El método Gromfond es un proceso de selección grupal, personal grupal, muy competitivo, que evalúa al candidato, pero de una forma muy completa y exhaustiva. Y pone a prueba diferentes tipos de cosas, desde la ética empresarial, la capacidad de liderazgo que tiene esta persona, el complejo, que salga a la luz de ese complejo de inferioridad, ¿no? Hombre, hombre, mujer, la capacidad de tomar decisiones, tema del poder, la avaricia, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y todo esto en un marco de globalización que es el de hoy en día, ¿de acuerdo? Aquí a mano derecha podéis ver la cartelera, la del método, que ha tenido dos goías, ¿de acuerdo? Si queréis saber alguna cosita más en concreto o leer alguna cosita más, lo podéis hacer en este link de aquí debajo, ¿de acuerdo? Y ahora sí, os explico un poquito la dinámica de grupo de esta película, del método Gromho, que tiene como subtítulo ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para ser escogido en una entrevista de trabajo? Pues en esta película hay siete personas que se presentan a una entrevista de trabajo, pasarán una serie de pruebas, muchas pruebas, y una de las cuales las sitúa en un desastre nuclear y entre todos tienen que decidir cómo afrontarán esta situación. De modo que cada uno va adquiriendo un rol y al final solo quedará una persona, ¿de acuerdo? Vamos a ver, para que os hagáis un poquito la idea, el trailer del film. Ustedes son los finalistas de las entrevistas de trabajo. No obstante, hoy se definirá que tienes en la sala. Me habéis comidado a hacer nada que no quieran, pero mientras que a Marín está en la sala, se verán en el caso de las comisiones distintas. En el método Gromho. Vuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes es una persona auténtica o cantidad. Así que me entrujo la voz. ¿Un topo? Ah, me escondí. Está en la mente entre los ojos. No parece que se despide toda la colaboración. Si, si. 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 A partir de aquí continuamos y entonces llegamos a lo que sería la parte final de esta sesión, que sería el making of, o cómo hemos hecho las tomas falsas de esta pequeña sesión. Espero que os guste. ¿Qué te gusta de la gran transporte de trabajo? Pues lo que más valoro es la estabilidad laboral y el buen ambiente de trabajo. Uy, disculpa, te voy a contestar, te muro resistente. ¿Verdad? Dime. No, 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 vale. No, ahora no. Mira, te importa que despeguen la entrevista, pero está para la rapida, ¿vale? Y te llamo de vuelta aquí. Venga, a luego. Bueno, que tenga el teléfono que pase el teléfono. Estaba su mano. ¿Dónde estamos? Empezaba preguntando qué es lo que más valora. Sí, pues eso, la estabilidad y que nada con los compañeros. No, 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 no. Para finalizarla, ¿me gustaría ir en sus cazas? ¿Por qué tal de fíjate? ¿Cómo te concentras de trabajo? Pues, mira, necesito trabajo. Llevo un año hispano y todo lo estaría interesante. Y la verdad que me va a estar bien. Sí. Pero yo digo, pues sí, pues bueno, a ver si salga de esto. ¿Ha desarrollado todas las funciones? ¿Es la matanza más cerca? Sí, y más o menos. A lo más o menos, ¿no? ¿Ahora vosotros? ¿Ha pasado? Ha pasado. Sí, acá es como a la mamá, porque es bueno, no, 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 no. Pues ahora sí que hemos llegado a la parte final de la sesión, el apartado de preguntas y respuestas con nuestra compañera Cristina. Buenos días, Ana. Buenos días a todos y a todas. Te hago llegar a algunas de las preguntas que nos han ido haciendo durante esta sesión de webinar. Una de ellas es, si te llaman para una entrevista de trabajo mediante videoconferencia y no tienes ordenador, ¿qué puedes hacer? A ver, delante de esta situación, lo que sí que tendríamos que mirar es el tema de los contactos. Es decir, si tenemos algún vecino, algún familiar, algún amigo que nos pueda dejar algún ordenador o algún portátil. Bueno, yo creo que la línea sería, un poco sería esa. Ana, también nos hacen otra pregunta en la misma línea que dice, si estás en una sesión de la entrevista de trabajo y en ese momento se juega internet, ¿qué puedes hacer o cómo debes actuar ante esa situación? Bueno, son cosas que pueden pasar, desde luego. La tecnología tampoco no está exenta de ser perfecta, pero sí que en este caso pedir amablemente cuando vuelva la conexión o cuando esté arreglado el tema, pues es comentarle al reclutador o reclutadora si o bien se continúa lo que sería la entrevista o ya se deja, se reprograma para otro día. Pero bueno, depende también un poquito del tiempo. Si ha sido un minuto, pues bueno, creo que se podría continuar. Si es más, pues bueno, ya se tiene que hablar. Y para acabar, una última pregunta que nos hace es, ¿qué es algo que no puedo decir nunca en una entrevista de trabajo? Bueno, a ver, en principio, lo que no puedo decir supongo que serían muchas cosas, ¿no? Quizá más vale que hagamos un poquito la pregunta, pero desde la otra perspectiva, es decir, ¿qué es lo que podemos decir? Tenemos que decir la verdad, ¿de acuerdo? Tenemos que ser honestos, tenemos que ser un poco, ir con la, preparado un poco con las respuestas preparadas, un poco con autoconocimiento, ¿no? Un poco, y practicarlo. Más que no decirlo, ya os digo, es decir las cosas, ¿no? Pero de un modo honesto, honesto, y en todo caso practicar. Si tenéis dudas, aquí en Can Calderón hay un departamento de orientación laboral. Entonces, nos podéis llamar tranquilamente y os resolveremos todo este tipo de dudas. Muchas gracias, Ana. Yo creo que has dado respuesta a todos los estudiantes. Y nada, solo decir que si queda alguna cuestión más que no hayamos podido contestar, que nos pueden enviar las consultas vía email o llamarnos. Y bueno, muchas gracias por todo. Hola. Y ahora sí que ya estamos a punto ya de finalizar. Solamente comentaros los próximos webinars, que serán en martes y jueves, respectivamente. El martes os leo un poquito rápido los webinars que hay, los talleres que hay. Que son competencias y certificación digital a través del ACTI, el 23 de junio, de 10 a 11. Crea tu red profesional con LinkedIn, el martes 30 de junio, de 10 a 11. La creación de vídeos tutoriales, el martes 7 de julio, de 10 a 11 de la mañana. Y la pasarela hacia la pasarela. Y la pasarela hacia la pasarela hacia la ocupación, que serían los certificados de profesionalidad. Muy interesantes también. Que sería el martes 14 de julio, de 10 a 11 también de la mañana. Os podéis inscribir en estos en concreto a través de la aula uberta. Y lo podéis hacer a través de aulauberta.arroba.viladecans.cat o al teléfono 93 635 1804 del 9 a 2. Por otra parte, los jueves también tenéis webinars, también tenéis talleres digitales. Lo podéis hacer a través de las inscripciones a través de ocupació, ocupació.arroba.viladecans.cat y son los siguientes. La transformación digital en las organizaciones, implicación, nuevos retos y nuevas oportunidades. Este sería el 18 de junio, de 4 y medio a 5 y media de la tarde. Y a continuación, las pruebas de selección de personal, que sería un poco la continuación del de hoy, el jueves 2 de julio, de 10 a 11 de la mañana también. Como he comentado, inscripciones a ocupació, ocupació.arroba.viladecans.cat al teléfono 93 635 1804 del 9 a 2. Y ya para completarlo, recordad que tenemos el newsletter como cada semana de orientación laboral, ¿de acuerdo? Que os pueden ayudar en muchas cosas. Y después también un par de guías para personas que están en el paro o que quieren conocer o estar al día, por ejemplo, sobre todas las ayudas que hay. Hay la guía de medidas de ocupación COVID-19 y la formación y de formación online, no te aturís, no te aturís, ¿de acuerdo? Y ahora sí comentaros ya para la guía final que Can Calderón está abierto, pero Can Calderón no está abierto, pero con cita previa, ¿de acuerdo? Dos cositas. El servicio de información y orientación laboral, os doy el teléfono, que es el 93 635 1804 del 9 a 2. Y por otro lado, diladecans atención a las empresas, que son las empresas, al teléfono 93 635 2996 del 9 a 2, ¿de acuerdo? De la mañana. Y ahora sí que muchas gracias por vuestra asistencia. Recordad de rellenar todo lo que son las valoraciones y os esperamos en el próximo webinar. Gracias por ver el video.